Me gusta tu estilo, tu esencia. Yo creo que eso es lo que tiene que ser el ser humano, ¿no? Siempre auténtico. Tú, eres tú. No puedes cambiar. ¿A ti dónde va? Porque una cosa puede ser en la tele y una cosa... Pero tú no puedes cambiar. Tú, tú, como persona no puedes cambiar. Tú puedes, tal vez, ganar un poquito más que antes, tener unas cositas más que antes. Pero tú, tu esencia, no la puedes perder. Tú pierdes la esencia y dejas de ser esa persona.